Bueno, arranca la campaña a las elecciones europeas, unas elecciones que son importantísimas para Canarias, pero especialmente para una isla como Fuerteventura. Tenemos retos importantes que se tienen que debatir en Europa y de ahí el compromiso que adquirimos para acompañar al compañero Carlos Alonso, que es el cabeza de lista, y que es fundamental que tengamos el acento canario en Europa. Temas como el reto demográfico, las políticas agrarias comunitarias, el tema de la vivienda, que tenemos viviendas en nuestra isla, o el tema tan importante como el movimiento migratorio, son temas que se tienen que defender en Europa. También, incluso, la protección del territorio, cambiar la normativa respecto a tierras raras. Eso es el acento que vamos a llevar y la voz que vamos a llevar a Europa. Por lo tanto, toda la ciudadanía de la isla de Fuerteventura tiene que mostrar el apoyo el 9 de junio e ir a las elecciones que son fundamentales para una isla como Fuerteventura.